¿Qué es la memoria, verdad y justicia? Una muy importante, muy llamativa es la de construir baldosas, las baldosas por la memoria, una iniciativa que surgió en el barrio de Almagro hace algunos años atrás con un grupo de personas que comenzó a juntarse, a estudiar los casos de vecinos del barrio de Almagro que hubiesen militado en distintos espacios políticos y hubieran perdido la vida o estén actualmente aún desaparecidos y reconstruir esas vidas y de algún modo rendirles tributo o homenaje y mantenerlos presentes en el día a día de todos nosotros colocando baldosas con sus nombres en aquellos lugares en los cuales vivían o estudiaban o frecuentaban. Eso fue creciendo y esa movida se ha hecho en toda la ciudad. Si ustedes caminan van a encontrarse a su paso en distintos barrios con baldosas en el piso que dicen aquí vivió fulano o fulana de tal, militante popular detenido, desaparecido en el año tal. Esa construcción de la memoria, esa búsqueda de la verdad y la justicia también se hizo presente en el barrio, aquí en el barrio Padre Mujica y el fin de semana, el día sábado, estuvieron allí en el comedor de Johnny Tapia varios militantes de diversos lugares de organismos de derechos humanos construyendo baldosas. Baldosas que tienen nombres de militantes populares que hicieron de su militancia en la Villa 31 un sentido en su vida. Estuvimos con nuestras cámaras, compartimos un rato con ellos y esto es lo que tenemos para mostrar ahora en Urbana TV. Nosotros estamos aquí haciendo memoria, es una memoria activa que se hace aquí en el barrio con los militantes que estuvieron en esta zona que era la zona Eva Perón y también militantes que vivían en el mismo barrio en la época de los 70. Empezamos a hacer una tanda de baldosas juntos con, ayudados por todo el grupo de memoria de Pompeya como una iniciativa para poder tener puestas las baldosas acá a la entrada del barrio de todos aquellos que lucharon, bueno, por una vida digna y un país más justo. Comenzamos primero con el hijo de Nora Cortiña, Gustavo Cortiña, con Dorita Costa, después seguimos con los compañeros Galleta, Alberto Alfaro y también con Alberto Chejolán y con otros militantes que militaron en la zona de lo que es el barrio Güemes. Y hoy estamos haciendo varias baldosas donde están familiares de distintos compañeros y compañeras también de la época. Lucía Cuschen era una trabajadora social, compañera que militó y trabajó y estuvo siempre en el barrio junto también a Carlos Mujica, otra sobre el padre Carlos Mujica, también sobre Martín Alemán y Mariana Eris que también militó en la zona de Güemes. Todos ellos, bueno, todavía faltan otros más que lo vamos a hacer en otra fecha. La idea es que a fin de año queden todas esas baldosas como una memoria colectiva acá en una zona que siempre luchó por la vivienda digna, por los derechos más básicos y donde 30.000 compañeros y compañeras dieron la vida por esa patria más justa y entre ellos, bueno, los militantes que estuvieron acá, vecinos del barrio pero también otros militantes que vinieron y se hicieron parte de esta lucha colectiva. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. La hermana de Lucía Cuschen que fue militante, ella vino a este barrio a trabajar cuando todavía estaba en la escuela secundaria y conocí a Carlos Mujica porque era el asesor espiritual del colegio donde ella iba y empezaron a venir y siempre trabajó hasta el último tiempo antes de ser secuestrada, siempre siguió viniendo al barrio. Acá trabajaba en lo que era el tema de asistencia médica y había un pequeño dispensario donde le daban ayuda, asistencia, educación para la salud a la gente del barrio, ella trabajaba especialmente en eso y bueno, después fue militante política de la juventud peronista y fue secuestrada de su casa, ya viéndose recibido de trabajadora social en el 22 de junio de 1976 y hasta el día de hoy continúa desaparecida y en ella, en la figura de ella y de todos los compañeros que hoy estamos preparando y colocaremos las baldosas, reconocemos todo el trabajo de una generación entera porque fueron 30.000, que es una cifra o más, más los muertos, los exiliados que trabajaron para un país más inclusivo, más justo, más solidario y por eso estamos hoy aquí, para recordarlos y para seguir luchando por ese mismo proyecto. Acá estamos con todos los sobrinos, todos no, unos representativos de sobrinos de Martín. Martín desapareció el 8 de marzo del 78 y estoy muy emocionada, muy contenta de poder estar acá hoy, haciendo una baldosa por él porque esta calle fue la que caminó y entregó su vida por el movimiento villero y estuvo a la par de Carlos y nos regaló a todos el pensamiento de Carlos y el de él, no hablen algo así. Lo único que puedo decir es que Martín nos enseñó que ser rebelde vale la pena. Para que entiendas quién era Martín, Martín era un tipo que se iba caminando por la calle y pasaba por al lado de una persona mendigando, se ponía a hablar con él y le dejaba su pullover para que no tuviese frío. Ese era Martín y no me hizo preguntar mucho más, no me hizo falta preguntar mucho más. Vivió, cuando yo era chiquita vivía un año en casa, en realidad no sé cuánto tiempo fue, pero yo era chica y era como el tío más cercano y cariñoso y era soltero así que era como nuestro ídolo y la verdad que nunca entendí su desaparición, era como un silencio muy grande así que estar hoy acá es de alguna manera esto de tenerlo en un lugar y la verdad que estoy feliz, aunque mi cara dice otra cosa, estoy feliz de estar acá y de acompañar a María Inés que sigue manteniendo vivo su recuerdo y creo que como familia nos merecemos hacerlo presente. Gracias a los que llevan adelante esta tarea, porque conmovedora, porque a uno le mantiene la sangre caliente y pasan las generaciones y ve gente más joven y mantener viva la memoria y seguir peleando por la verdad y la justicia no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con poder reconocernos en los sueños que tenían aquellos que fueron salvajemente asesinados o condenados a la desaparición y que eran sueños de construir una sociedad justa, una sociedad equitativa y que por eso fueron asesinados o desaparecidos o torturados y que fueron muchos, algunos concretamente 30.000 pero fuimos todos las víctimas de ese programa cívico-militar de ese programa económico que tantas similitudes tiene con muchas de las cosas que intentan implementar hoy en día Así que en principio gracias a los que estuvieron aquí en el barrio, estuvieron armando esas baldosas y gracias por compartir con nosotros en las cámaras de Urbana TV su emoción y el recuerdo de esos compañeros, esos compañeros que siguen vivos en la militancia de tantos y tantos que siguen peleando por los derechos